hola amigos bienvenidos al canal soy walter arce 7 y hoy les traigo la ubicación como todos los días de madame nazar vale espero que disfruten del vídeo si estás suscrito al canal genial sigue ahí si no te invito para que te suscribas y le des un toque a la campana para que puedas disfrutar de los próximos contenidos y y es bueno que se vieron a ver que no es tan lento para mi humblia compañía y 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, hemos llegado al final del video. Espero que hayan buscado la localización de Madame Nazar y hayan vendido todas sus colecciones. Bueno, si estás suscrito al canal, gracias por seguir ahí. Si no, te invito a que te suscribas y le des un toque a la campana, ¿vale? Dejar un buen like y un comentario. Hasta la próxima amigos, soy Walter Arcesiente. ¡Chao!